El canal de Arlequina Lunática Dos vídeos, el final de Enigmatics y el de Pokémon Me desahogué con ese vídeo y tenía ganas de desahogarme yo en esto Pero bueno, lamento no haber podido subir más Pero de verdad, como sabéis, esta semana iba a estar de vacaciones Y claro, iba a estar fuera de casa, entonces no iba a poder subir vídeos El viernes bajé, o sea, volví a casa para poder hacerlo del sordeo Pokémon Y no me había dado tiempo de grabar vídeos para este sábado y el domingo Así que me tocó grabar esa noche los vídeos que faltaban Por lo que ayer solamente pude poner dos Bueno, en realidad los programé antes de volverme a ir O sea, en la madrugada del sábado Y programé solamente esos vídeos, dos vídeos para el sábado Y ahora estos vídeos los estoy programando para el domingo Pero bueno, ya están programados Es que esto de grabar para antes no es algo que no llevo muy bien Bueno, quiero mandar un saludo de verdad a todos mis suscriptores A todos aquellos que seguís este juego Que lo seguís, estáis ahí De verdad un saludo a todos vosotros Perdonarme por no saludar a aquellos que me habéis pedido Pero bueno, voy a intentar hacerlo De todas maneras, quiero saludar a Miguel Ángel Morales Méndez A Ani Chang A Jada Hernández A Daniela Vidales A Lauri Chang A Juan Pedro Álvarez López A Elena Gutiérrez A Jimena Contreras Zumaya Y a Naira 995 Muchas gracias por estar ahí y comentar Perdonar si no he nombrado a alguien en especial Pero el lunes que vuelva ya con tranquilidad lo miraré todo Bueno, vamos para allá Vamos a hacer esa historia final Qué ganas tengo de ver qué pasará Episodio número 12 Final feliz Arlequina San simplemente recuerda esto Sin importar lo que te suceda Siempre estaré a tu lado Escuché esa voz resonando en mi mente Una y otra vez Aún Si lo dejo solo para consolarme Mi corazón estaba contento De escuchar eso Y esas palabras que me apoyaron Hicieron que me prometiera a mí misma Que nunca me rendiría Sin importar Qué tan difíciles sean las cosas Qué tanto sabrá de mis sentimientos, Seri Arlequina ¿Te encuentras bien? ¿Estabas soñando? Sentí que había estado en un largo sueño Me duele la cabeza ¿No noca? Intenté hablar Pero algo estaba atascado en mi garganta Y no pude hacer sonido alguno Arlequina Iré a llamar a mi tío Espera aquí No noca gritó y salió de la habitación Y me quedé con mi mente aturdida Lentamente miré a mi alrededor Blancas paredes y blancas cortinas Estaba en una blanca cama Y cuando miré hacia arriba Vi una infusión intravenosa Que goteaba La ventana estaba completamente abierta Y pude ver las cortinas moverse Por el reconfortante viento Entre las cortinas Vi el claro cielo azul ¿En dónde rayos estoy? En la clínica Estoy sorprendido ¿Cómo te sientes? Eh... El doctor Condo entró sorprendido Y lentamente se acercó a mi cuerpo recostado ¿Cómo te sientes? Puedes descansar un poco más Todo está bien ahora El doctor Condo me sonrió con suavidad Yo... No hay necesidad de pensar en nada por ahora Solo descansa Mmm... La sentí al doctor Condo Y me quedé profundamente dormida nuevamente Al día siguiente Cuando desperté Nonoka estaba ahí Durmiendo Con su mejilla en la cama Nonoka Has estado conmigo todo este tiempo Nonoka Traté de hablar Pero... Seguía sin poder hacer sonido alguno Nonoka Pronto notó que estaba despierta Y ella se levantó Frotando sus ojos entreabiertos Arlequina Nonoka sujetó mi mano con fuerza Y sus sombras temblaron cuando nuestros ojos se encontraron Arlequina Estaba tan preocupada Disculpa que no haya podido ser de ayuda No Yo soy quien tiene que disculparse Le dije con gran esfuerzo a Nonoka Ya que mi garganta no estaba muy bien Grandes gotas de lágrimas Estaban cayendo de los ojos de Nonoka Estaba... Tan preocupada por ti Nonoka comenzó a llorar fuertemente Después de un rato Ella se tranquilizó un poco Y comenzó a contarme Todo lo que le sucedió Escuché de mi tío que tuviste un momento difícil Aunque no conozco los detalles Si te sientes lo suficientemente bien como para hablar de ello Tal vez puedas contarme Me dijo Nonoka Pensé que era la manera de Nonoka De mostrarme consideración Ella debió pensar que hay algo De lo que no quiero o no puedo hablar Arlequina Hasta donde seas estado inconsciente por tres días y noches Por eso estaba preocupada A decir verdad estaba sorprendida por las palabras de Nonoka Pensé que había dormido por más tiempo que eso ¡Arlequina! Estabas durmiendo en paz Yo estuve aquí para que no estuvieras sola cuando despertaras Nonoka me miró tímidamente Nonoka me miró tímidamente Y me sentí muy feliz desde el fondo de mi corazón Y él también ha estado aquí Todos los días Él... Ya sabes, el cazador de vampiros con el que estuviste, salchico alto Hombre, ¿quién va a ser Seri? Nonoka miró hacia arriba pensando ¿Se... Seri-san? Sí, sí, Seri-san ¿Ah? Escuchar a Nonoka diciendo su nombre Hizo que me diera cuenta de lo mucho que significa para mí Claramente pude sentir que su existencia significaba mucho para mí Incluso después de haber despertado Sí Y él estuvo aquí antes de que yo llegara Él ha estado a tu lado Tomando turnos conmigo ¿Qué? Seri-estuvo también con...migo? Sí Él lucía muy devoto Y dejó esto para ti Nonoka señaló a la mesa que estaba a un lado de mi cama ¿Ah? Él dijo que deberías tenerlo cuando despertaras Vi el brillante anillo que encontré En la casa de mi abuela Mmm...sí...lo es Este anillo es la prueba de que perteneces A un árbol familiar de vampiros Y no de cualquier familia vampiro La del jefe Hipotéticamente hablando Si bebo tu sangre Podré convertirme en rey Recordé la mortal escena Que no quería recordar Agarré mi cabeza y me incliné Arlequina ¿Te encuentras bien? Disculpa Hablé muy rápido Nonoka frotó lentamente mi espalda ¿Qué pasó conmigo después de todo? Escuché que tocaron la puerta Y se abrió lentamente El doctor condo estaba parado frente a la puerta Vaya, vaya ¿Cómo te sientes? ¿Este tío no sabe preguntar otra cosa? Él preguntó conforme entraba a la habitación Muchas cosas han sucedido Nonoka-chan ¿Podrías dejarnos a solas por un minuto? Nonoka me miró con ojos preocupados Pero ella salió del cuarto Como se lo había pedido el doctor condo Escuché todo lo que pasó De manera breve Del doctor condo Que fui secuestrada por un vampiro Que me transformé en uno Y que ese vampiro ahora está muerto Y que Seri me rescató arriesgando su propia vida ¡Qué bonito! Seri-san es una persona demente Él me pidió que aplicara la droga en su propio cuerpo Para salvarte, Arlequina-san El doctor condo se rió Probablemente no seas capaz de olvidar lo sucedido Arlequina-san Quizás tengas que llevar esa carga por siempre Pero recuerda esto Hay muchas personas a tu alrededor Que están deseosas por aceptarte Tal cual eres El doctor condo me sonrió gentilmente Dos semanas después Sion me dijo que estaba lista Para ser liberada Ni que fuéramos un animal en cautividad, macho No pensé que te recuperarías tan rápido Tampoco supuse que la reacción de la transformación desaparecería Sion lucía sorprendido pero también feliz mientras decía eso Lamento mucho los problemas ocasionados Le hice una referencia a Sion y él abrió su boca ¿Has visto a Seri? No Me quedé en silencio Al parecer Seri vino a visitarme varias veces Pero yo estaba dormida o en revisión Y nunca coincidimos En serio Seri no es el mismo cuando se trata de ti Sion suspiró Seri sigue trabajando con seriedad Le ordené que mañana tuviera el día libre Podrás reunirte con él Pero ¿en dónde está él? Sabes a dónde va Seri, ¿no? Sion salió por la puerta Con una sonrisa burlona en su rostro Como si hubiese dicho algo importante Pues claro, en el acuario ¿Dónde siempre va? Regresé a mi apartamento después de un largo tiempo No recuerdo que fuera tan desolado La habitación que dejé por tanto tiempo lucía tan vacía Tan silenciosa Decidí hacer poco a poco a un lado Mi mente, en mi mente Todo lo extraordinario Que me había sucedido en estas semanas Espero que pueda ver a Seri A Seri Sam Al día siguiente Fui a la estación de tren Para ver a Seri Como me dijo Sion Solo pude pensar en un lugar Si él no estaba ahí Entonces estará bien Pero si está Me decidí sobre algo Llegué al acuario por la playa Donde pude oler un salado y nostálgico aroma Era el lugar Donde tenía más recuerdos con Seri El sonido de la marea Resonaba con el latido de mi corazón Me consolaba mientras sentía una punzada de nostalgia Entré al acuario Que Seri Me trajo el otro día Mientras caminaba Pasé por las peceras que vi junto con Seri Y me dolió el corazón Por favor permíteme ver a Seri Rogando por ello Llegué a mi destino Era el sitio Que Seri me dijo Que era su favorito La pecera de las medusas Que flotaban Con la corriente Pude sentir que mi corazón Se aceleraba Cada minuto Avancé buscando a Seri Cuando lo encontré Ahí Sentado Él estaba mirando Hacia otro lado Y yo y Nali Seri San Ahí estaba él Sentado en la misma silla Que en la vez Cuando me mostró los alrededores Cuando vinimos juntos Seri Susurré con una voz tan baja Que ni yo Pude escuchar Y mi corazón se llenó De tanta pasión por él Pero la silueta Que tanto deseaba ver Pareció que había escuchado mi voz Y se volteó Con una mirada sorprendida Sorprendida ¿Arlequina-san? Seri abrió grande sus ojos Con una expresión estupefacta Intercambiamos Un largo contacto visual Después de eso Él suavizó su expresión Como si volviera a la realidad Estoy sorprendido Es como si Estuviese soñando Estaba pensando justo en ti Arlequina-san Extendió su brazo Guiándome a su lado Tomé su mano Y fui arrastrada A su lado Me senté junto a él Escuché De Sion Que fuiste Estada de alta Arlequina-san ¿Cómo va todo? ¿Te sientes bien? Seri Me preguntó amablemente Como siempre Ah sí Gracias por todo Le agradecía a Seri Mirando directamente A sus ojos Aunque estaba algo avergonzada Por su brillante sonrisa No Yo soy Quien debe agradecerte ¿Eh? Hiciste un buen trabajo Seri decía eso Mientras Le daba palmaditas A mi cabeza Como si arrullara A un niño pequeño Tomé su mano Suavemente Seri abrió Mucho sus ojos Y me miró fijamente Ya no me trates Como una niña ¿Eh? Respire profundamente Con una Resolución Vine aquí Porque quería agradecerte Y tenía muchas ganas De verte Mi corazón Comenzó a latir Pero también Pude sentir El ritmo cardíaco De Seri Por su mano Me ayudaste Demasiado Seri-san Dijiste muchas cosas Que me hicieron feliz ¿Ah? Me dijiste Que hice un buen trabajo Pero fue por ti Que pude superar Todas las adversidades Por eso yo Entonces Seri tocó Mi labio Con su dedo índice Y me detuvo En medio de mi frase ¿Ah? Soy un tipo patético Por hacer que una dama Diga todo esto No Seri-san Tú Traté de gritar Que él no era Para nada patético Pero entonces Sentí una dulce Y suave sensación En mi labio ¿Ah? ¿Acaso Seri-san Acaba de...? Seri me besó Suavemente cubriendo Mis labios Para que ya No pudiera hablar Fue un beso muy suave Con un gentil roce En el labio Pero me sorprendí Tanto que Me quedé con la mente En blanco Arlequina Arlequina ¿Podrías dejarme El resto a mí? ¿Eh? Desde un inicio Cuando te conocí Arlequina Pensé que quería ayudarte Pero tú siempre fuiste Tan sincera Y tan directa Nunca miraste Hacia atrás Por eso en algún punto No pude dejar De pensar en ti Arlequina Diciendo eso Seri Colocó gentilmente Su mano en mi mejilla Ah Fui de ayuda Arlequina Tú siempre fuiste Mi soporte Seri-san Respondí a su pregunta Mirando directamente A sus ojos Oh Arlequina-san Eres tan No me mires De esa manera Solo harás Que quiera Seri sonrió Levemente Para sí mismo Y me besó Suavemente de nuevo Unos meses después Con un despejado Cielo azul Sobre nosotros Seri y yo Estábamos Veniendo nuestro Banquete de boda Celebrado con todos Es difícil de creer Que Seri en verdad Se casara Esto prueba Que Seri-san También es un ser humano Después de todo Bueno Es una ocasión feliz La de hoy Dejémoslo así Todos se veían Sorprendidos Porque Seri se casaría Ellos gritaban Palabras De felicitación Con un toque de ironía Por aquí y por allá Entonces Seri me cargó Sin esfuerzo Alguno Frente a todos Los invitados Lucían sorprendidos Por la Inesperada acción De Seri Seri-san Todos están mirando Sorprendida Miré a Seri Él me respondió con un suave Beso en mis labios Pues demostrémosle Es nuestro amor Entonces Él me sonrió Con una mirada Traviesa Y ahora que somos pareja Te importarías Y te pido Que dejes de decir San Al final Bajé la mirada Vergonzada Pero logré Susurrar Seri Seri me sonrió Satisfecho Prometo que te Protegeré por siempre Eres la única Para mis ojos Aplequino Diciendo eso Seri me besó Una vez más Pero esta vez Muy apasionadamente Después de habernos casado Seri continuó Trabajando como Cazador de vampiros De forma seria Y callardamente Hasta ese día No he tenido reacciones Por la transformación Ni efectos secundarios Por la medicina Del doctor Kondo Ese desastre Ahora es un recuerdo Importante para ambos Que ninguno Olvidará nunca Me prometí a mi misma Que amaría Por siempre a Seri Desde el fondo De mi corazón Y miraba nuestra vida Juntos Que acababa de iniciar Y este es el final feliz Bueno espero que os haya gustado A mi personalmente Al dibujo le ha faltado La cara de la protagonista Hombre mirarlo Está muy chulo el dibujo Me gusta pero Y los ojos Y así se va a protagonista Ponerle los ojos Hombre Yo que sé Aunque sea hacerle la línea Como si tuvieran los ojos cerrados Pero bueno Bueno Vamos a dejarlo así Espero que os haya gustado Os haya gustado Un montón Este final feliz A mi me ha encantado Y os recuerdo Que podéis votar Por Aito O por Kei Ya sabéis Que tenemos que empezar Nuevo Personaje Y bueno Solo nos queda Elegir entre Aito y Kei La verdad que está Está reñido ¿Vale? Porque muchos decís Aito Muchos decís Kei Y yo voy mirando Voy mirando Pero voy mirando Y sigo mirando Y siempre es Un voto más Un voto menos Un voto más O sea de verdad Están muy igualados Así que Bueno Tendréis tiempo de votar Hasta El martes Sí Porque El lunes no subiré Cazadores Del crepúsculo Sino que el martes Lo subiré Y bueno Espero que os haya gustado El capítulo Que lo apoyéis Con vuestros likes Con vuestros comentarios Y hasta dentro De un rato Con ese Buen final Hasta luego ¡Suscríbete al canal!